Música No quiero ser cantautor para llamar imbécil Al imbécil del líder del gobierno No quiero ser cantautor para ponerme tierno Y hacerte una canción No quiero ser cantautor para gritar al aire Que se están merendando tus derechos No quiero ser cantautor y salirme del tiento Impuesto de aprender sin preguntar A mi toda esa mierda no me importa Siempre que haya dinero de por medio Ahí estoy yo Solo soy cantautor Por las mujeres Por la vida Y por el show No contarás conmigo Si no hay un buen camerino Con su buen puchero rico Para antes de cantar He de reconocer El mundo es lo que me ha movido A trucarme la cesera Y a hacer algo comercial No me importa nada más De esta puta profesión Ni su historia Ni su fuerza Ni su fuerza Ni el roca Ni el roca Ni la púr No tos Ni el roca No quiero ser cantautor para gritarle al pueblo Que tenemos la voz y la palabra No quiero ser cantautor para contar España Sin filtro, sin tapujo y sin perdón No quiero ser cantautor para comprometerme Hacer canciones sin decir lo siento No quiero ser cantautor para hacer de tu cuerpo Mi fe, mi religión A mí toda esa mierda no me importa Siempre que haya dinero de por medio Allí estoy yo, solo soy cantautor Por las mujeres, por el vino y por el show No contarás conmigo si no hay un buen camerino Con su buen puchero rico para antes de cantar He de reconocer el mundo es lo que me ha movido No contarás conmigo si no hay un buen camerino No contarás conmigo si no hay un buen camerino Con su buen puchero rico para antes de cantar He de reconocer el mundo es lo que me ha movido No contarás conmigo si no hay un buenamt Ni su historia, ni su fuerza Ni el rock and fuerza Ni el rock and fuerza Ni el rock and fuerza Ni el rock and... Rock and... Rock and...